Y es que sin duda alguna, la participante que más ha llamado la atención en esta primera temporada de la Casa de los Famosos ha sido Karen Sevillano. Ha estado en polémica, tendencia enredesiado mucho de que hablar en programas nacionales e internacionales por su comportamiento dentro de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos recientemente está nominada y esta vez por el jefe, quien decidió darle esa nominación como sanción después de haber tenido fuertes encontrones con Marta Isabel Bolaños. Y no solo ella quedó nominada, también la asegura y Marta. Lo cierto es que en redes sociales hay una ola de comentarios de personas que la quieren por fuera del reality. Dicen que ya no se la aguantan, que es fastidiosa, grosera y tendría que salir de este reality porque no quieren que esto se vea reflejado en la televisión colombiana. Mientras, por otro lado, hay personas que la defienden a capa y espada. Es que Karen tiene gran cantidad de seguidoras y seguidores que apoyan su manera de ser y que dicen que este reality no sería nada sin ella. No la quieren ver fuera y quieren que sea la ganadora. Además, dicen que muchas de las cosas que ella hace y dice las hacen broma y que mucha gente se las toma en serio. Pero que quieren ver a Karen en la casa porque si se llega a ir, no se quieren ver más este programa y se va a perder el rating. Lo cierto es que hay muy pocas probabilidades de que salga Karen de la casa, pues sabemos que es una de las participantes que tiene más apoyo. Incluso cuando empezó el reality, ella fue la líder y todo esto por votación del público, tanto que quizás por eso no quisieron volver a hacer nominaciones de liderazgo por parte de votos del público porque sabían que ella o los que tenían más seguidores como la Segura podían ser los ganadores. Entonces, frecuentemente la idea no es que una persona se siente en ese liderazgo todo el tiempo. Así las cosas, esta noche los participantes van a tener la oportunidad de ver una de las votaciones más altas de la competencia, ya que se encuentran dos pesos pesados como Karen y la Segura en esta placa denominados, además de Isabela Santiago. Quien podría salir volando de este reality a como entró sería Tania Valencia, pues quedó nominada por andar hablando de más y además de eso, pues es de la nueva y el público pues ha notado que casi no la quiere. ¿Qué opinan ustedes?